En la Escuela Rural Roblehuacho se llevó a cabo la ceremonia de licenciatura de los estudiantes de octavo año básico. El directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, en pleno, asistió a la celebración donde se vivieron momentos especiales. Una de las características de esta escuela es que el 100% de su matrícula es de origen mapuche. Es por ello que parte importante de la ceremonia fue la rogativa que realizó la educadora tradicional. Luego, el padre Patricio Barriga, asesor espiritual de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, realizó la bendición a los estudiantes. Lo principal de la ceremonia fue la entrega de licencias a cada uno de los alumnos y el reconocimiento a los más destacados. Una vez concluida la jornada, recogimos algunas reacciones de los directivos y de los protagonistas del acto. Hoy ya terminé mi enseñanza básica y estamos felices todos por terminar la enseñanza. Se ven muy responsables, estudiosos, con su cultura bien impregnada en su corazón, con los valores que les entregamos acá en nuestra escuela. Son niños muy atentos, con el corazón lleno de generosidad. También me siento orgullosa como ellos porque también fui estudiante de esta escuela hace un año y me siento orgullosa estar licenciando a los mismos niños de esta escuela de los guachos que mi hogar, mi casa, que yo lo recuerdo con mucho agrado y cariño a esta escuela. Para nosotros es muy importante acompañar a la directora, a su equipo, a los profesores, a los asistentes de la educación, a quienes le envío un gran saludo por esta ceremonia y por el trabajo realizado en bien de la educación de sus niños, el trabajo realizado en periodo de pandemia, sobre todo donde hicieron un tremendo esfuerzo para cumplir con los requerimientos de los estudiantes y así también responder a la trayectoria educativa de ellos. Así que felicito a la directora por el trabajo realizado, a sus profesores y a los asistentes de la educación. Y como hoy podemos apreciar, tuvimos una licenciatura, una ceremonia muy significativa, muy bonita, donde se licenciaron nuestros estudiantes de octavo año básico. Les deseamos todo el éxito y toda la suerte del mundo. Sé que les irá muy bien. Se les ha pedido que nos suelten la mano de Jesús y obviamente su escuela, su nido, que los vio crecer, siempre va a estar abierto para cuando ellos nos necesiten. El directorio pleno quiso hacerse presente hoy en día en esta ceremonia porque consideramos que acá se está haciendo un excelente trabajo como en todos los colegios de nuestra fundación. Y por eso hemos querido estar presente acá acompañando a la directora, la señora Jocelyn Calderón, quien ha tomado un gran liderazgo en el colegio. Y también destacar a los profesores, a este equipo de profesores que ella tiene, de las cuales se hace rodear también con un gran liderazgo pedagógico. Y eso evidentemente hace que también este colegio va a ir adquiriendo en un proceso, año tras año, más prestigio, mejor rendimiento. Estoy emocionada. Casi me quebré al hablar en representación de los apoderados, pero muy contenta a la vez porque es un logro. Es un logro más de una de mis hijas, de la única hija que tengo, los demás son varones. Así que muy contenta, muy agradecida del colegio. Y seguir trabajando porque me queda todavía un hijo más acá. Esta fue una de las últimas actividades que realizó la Escuela Roblehuacho con la presencia de los estudiantes al finalizar el año académico 2021.